Bien, y estamos con Guillermo Clark, que es director del Archivo Histórico de la Provincia. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Bien? Hola, muy bien. Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, en principio, es una pregunta más o menos obvia, pero la relación de Perón con la Provincia de Buenos Aires, más allá de su nacimiento, de su natalicio, ¿cuál es? Bueno, su natalicio no es poco en la localidad de Lobos, en pleno interior bonaerense, pero él es, desde que asume la función pública en 1943 en la Secretaría de Trabajo y Prohibición, a Perón le preocupa muchísimo la situación justamente de las condiciones de vida de la clase trabajadora en la Provincia de Buenos Aires, que es donde se hallaban concentradas las primeras industrias sustitutivas que estaban sobre todo sobre las costas del Río de la Plata y en la región en la que nos encontramos aquí, en la zona de Berizo, a donde Perón, entre los años 43 y 46 que asume la presidencia, viene en reiteradas oportunidades. Él había, incluso, bueno, allí cifra una relación con Cipriano Reyes, dirigente de Berizo, viene y habla a donde hoy está el hogar social, en el comienzo de la calle Nueva York. Y luego, siendo presidente, va a tener también una preocupación particular por la Provincia de Buenos Aires, que sabemos que ha sido un bastión del peronismo en toda época. Perón la recorría habitualmente. Desde antes de Perón era así. Desde antes de Perón, era peronista, es muy probable eso, eso es muy probable. Los 19 de noviembre venía a la capital bonaerense habitualmente, venía y inauguraba obras, por ejemplo, uno de los 19 de noviembre, que no fue 19, sino que lo convirtió Perón en 26, porque Eva estaba muy grave, en el año 51, y se transfirió a los festejos de la ciudad de La Plata. Se inauguró el arco que está en la entrada del Parque Pereira, se inauguraron obras en Punta Lara y se inauguró la República de los Niños, con la presencia del general Perón y los estudiantes, los niños estudiantes de la ciudad de La Plata. Ese predio era del club de golf de los ingleses, un gran predio. El de la ciudad de Los Niños era el golf club de la Swift, de la empresa Swift, hablando de Berizo, era justamente el de la patronal, era el lugar que los patrones extranjeros tenían para ese deporte tan de élite y que la provincia de Buenos Aires lo expropia en el año 48 y construye allí la ciudad de Los Niños y luego se cede a otras entidades que hoy son los clubes La Plata, Universitario, la escuela, hay una escuela primaria también, pero así era el campo de golf de la empresa Swift. ¿Particularmente con Lobos? ¿Qué relación fue teniendo? Perón tiene una infancia bastante poco particular y en su adolescencia, su niñez está en Lobos, pero en su adolescencia él entra en el colegio militar y pasa sus veranos en Chubut. Ellos tienen en Camarones, desde donde es originaria su familia materna y pasa los veranos cuando sale de la escuela militar en ese lugar tan distante, en ese momento tan desértico, tan salvaje, que también a Perón dicen que lo templa y le genera toda una cuestión bastante particular con respecto a su relación con el territorio argentino. Hoy en Lobos está su casa, la casa que él habitó, es un museo que la provincia de Buenos Aires adquirió en la época del gobernador Cafiero y que se puede visitar, pero no hay una fuerte vinculación y presencia de vecinos que puedan testimoniar sobre la infancia de Perón, la verdad que no es así. Sí tiene un fuerte anclaje, parte de la vida de Perón, en el partido de San Vicente, en la ciudad de San Vicente, que es el lugar que él elige, junto a Eva, comprar la quinta donde ellos vivieron sus momentos más felices, sus momentos de retiro, el lugar donde aparecen en esas fotos tradicionales con sus perros caniche y Eva vestida de pantalones y con el pelo suelto, y ellos sentados en los sillones de los jardines de esa quinta. Entonces me parece que ese es el lugar bonaerense que elige Perón para instalarse, para disfrutar de su vida retirada. También los dos lugares que, bueno, fuera de aire nos lo decía, justamente Guillermo, son los dos lugares donde se acaparan todos los archivos y todo lo que tenga que ver con documentación, ¿verdad?, de Perón, más que quizás el archivo que usted dirige. Exactamente, el archivo que a mí me toca dirigir tiene material sobre el peronismo y sobre tal vez la relación de la provincia de Buenos Aires con Perón presidente, pero el Museo de San Vicente, como el Museo de Lobos, sí son repositorios de documentación y de objetos también, ¿no es cierto?, de Perón. Perón cuando vuelve a la Argentina, poco antes de morir, vuelve a habitar, en este caso con Isabel, la quinta de San Vicente, y la ponen al día, la refaccionan, tiene un toque setentista si uno mira la quinta y bueno, y hoy los restos de Perón yacen allí. Perdón, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿quién era? O por lo menos en la primera época de Perón. En la primera época de Perón fue el coronel Mercante, que era un compañero de Perón, perteneciente al GOU, junto con él, es decir, que estaban dentro del grupo que en 1943 decidió interrumpir la década infame, dentro de este sector joven de las Fuerzas Armadas, y juntos fueron a la Secretaría de Trabajo. Allí juntos desarrollaron esta tarea impresionante de organización sindical y de legislación social, y Perón designó a Mercante para que encabece la candidatura en la provincia de Buenos Aires, e hizo una gobernación brillante el coronel Mercante. Reelecto dos meses. Lo imagino trabajando muy en conjunto también, ¿no? Para esto que marcabas vos en principio, esta idea de Perón y de Eva, de meterse de lleno en la provincia, bueno, el cordón que empezaba a surgir en aquel momento. Absolutamente, las obras de Mercante son obras que hoy en la provincia de Buenos Aires no sería la misma si no estuvieran. Por ejemplo, lo que significa en el Arroyo Sarandí, el viaducto que hace que el tren, antes los autos viniendo de Buenos Aires a La Plata, o de La Plata a Buenos Aires, tenían que esperar que pasara el tren todas las veces que el tren cruzaba, que eran continuas, subir las barreras y que se hacían colas infinitas, por ejemplo. Digo esta obra porque se me... Y que en aquel momento el tren incluso era... Más habitual que ahora. Mucho más habitual. La obra con el Mercante fue muy importante, pero la relación política entre Mercante y Perón se deterioró muchísimo hacia comienzos de la década del 50 y no terminó en buenos términos. Mercante terminó su gobierno enemistado. En realidad con Perón se volvieron a reencontrar ya cuando estaba Perón en el exilio. En esos tantos años, son 30 años que la figura de Perón, desde el 43 al 74, es la figura primordial de la política argentina. Bueno, pero solo 12 en el poder de esos 30, ¿no? ¿Y cuando vuelve del exilio y vuelve, digamos, a ejercer la presidencia? Cuando vuelve del exilio, el coronel Mercante ya había fallecido. Sí. Pero bueno, es un periodo muy fugaz el periodo de Perón, son nueve meses en la presidencia, desde asume el 12 de octubre de 1973 y muere hoy, un primero de julio. Pero es tal la intensidad de esos días y de esos nueve meses que los recordamos a esa tercera presidencia como si hubiera durado mucho más. Y ese primero de julio, que bueno, sabemos que la muerte de Perón fue como importantísima para la convulsión que se vivió después. Digamos, algunos historiadores incluso hablan de una suerte de infierno que se vino después de la muerte de Perón en la provincia. ¿Cómo se estaba viviendo? O puntualmente. En la provincia, bueno, primero tal cual vos decís, es un infierno que ya se venía palpitando un poquitito antes, pero sin duda que la muerte de Perón es, digamos, después de la muerte de Perón aparece la AAA actuando al mes con sus primeros crímenes públicos, ¿no? El infierno estaba ahí nomás. Y en la provincia de Buenos Aires había sido elegido el gobernador Videgain el 11 de marzo de 1973 y es tan convulsionada la situación política que Perón no llega a intervenir la provincia de Buenos Aires, pero luego de que un comando del ERP hace toma el regimiento militar de Azul en el verano del 74, el gobernador Videgain debe renunciar. Se ve forzado a renunciar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y asume su vice-gobernador llamado Calabro. En esa misma provincia de Buenos Aires había una fuerte tensión en el gobierno entre la izquierda y la derecha peronista como ocurría en varias fórmulas. En general sucedía esto. Exactamente. Pasó en la plaza, digamos. Exactamente. La provincia no era ajena y era una de las 4 o 5 provincias que tenía lo que se llamaba en ese momento un gobernador de la tendencia revolucionaria. Y esto de la provincia peronista, digamos, esta cuestión de ahora, por ejemplo, se ha reactivado el PJ de la provincia de Buenos Aires, pero siempre tiene, ¿no? Como esta impronta, los mismos intendentes que responden al PJ. El otro día me tocaba hablar con Curto y me decía, el gobernador, a quien le gusta para el próximo gobernador, dice, mientras sea peronista cualquiera. Y hoy pareciera que cualquiera es peronista, digamos, o por lo menos cualquiera se sube al caballo del peronismo. Sí, no todos están de acuerdo con que no sean peronistas. Pero esta cuestión, digamos, de la provincia que ha quedado después de Perón como peronista. Más allá de las reflexiones de los intendentes actuales que tienen ese peso, que es ser intendentes actuales más que analistas, yo creo que sin duda el peronismo estaba ligado indefectiblemente a la identidad de los trabajadores argentinos, de los trabajadores, de los obreros argentinos. La provincia de Buenos Aires ha sido la provincia más industrializada de la República Argentina, con un cordón que va desde Campana, Zárate hasta La Plata, Berizo y Ensenada, y con un conurbano de fuerte presencia de clase trabajadora. Esa clase trabajadora ha sido siempre peronista y yo diría que dentro de la provincia de Buenos Aires el gran bastión siempre fue el conurbano, que es el que ha definido las elecciones. Para ser justos, el interior bonaerense es bastante variopinto en esto, la Unión Cívica Radical tiene una gran presencia y también los sectores que están más ligados a una identidad de la Argentina rural, de la Argentina del campo. Más allá de la desindustrialización sistemática que sufrió nuestro país a partir de 1976 y que tal vez tuvo que ver no con sacar a las industrias, sino con sacar al peronismo y a su identidad. Lo que ha quedado hoy de esa identidad, tendríamos que por ahí ponernos a reflexionar a ver en qué medida es auténtico, en qué medida todavía existe una clase trabajadora con un peso sobre el total de la población tan importante como hasta 1976 lo tenía. Y creo que eso es lo que da al conurbano bonaerense, su fisonomía peronista. Como a nuestro vecino partido de Berizo, que se lo conocía como la capital nacional del peronismo. ¿No es cierto? Pero también porque es el distrito obrero de la región. La Plata, por ejemplo, una tradición como partido menos peronista, menos justicialista, si bien en los últimos, creo que 20 o 25 años, los gobiernos de intendentes de ese signo, pero bueno, es una ciudad cuya la población, en la que me incluyo yo al menos, nos dedicamos al sector terciario de la producción y no al secundario. La Plata se llamó Eva Perón, ¿no? ¿En algún momento? La Plata se llamó Eva Perón. Se llamó Eva Perón desde agosto del 52 hasta 1955 y todas sus instituciones debieron adecuar ese nombre. Tengo un amigo que tiene el carné de socio del Club Estudiantes de La Plata que dice Club Estudiantes de Eva Perón. El carné de socio dice Club Estudiantes de Eva Perón. Encontramos en el archivo de la Universidad de La Plata, con el cual nuestro archivo está ayudando a que se forme y a que se genere ese espacio dentro de la universidad. Encontramos un expediente de un médico que pedía que se le rehaga su título porque no quería tener un título de médico que dijera Universidad de Eva Perón y el expediente era indignado pidiendo eso. Bueno, cuando se le volvió a restituir el nombre, feliz. Seguramente feliz. Habrá llegado a eso, digamos, porque, claro, muchas de las cosas que sucedieron en ese transcurso que fue breve, de todas formas quedaron en la historia. Sin duda, sin duda. Tiene que ver, bueno, tiene que ver con lo que genera el peronismo en las conciencias y en las identidades de los argentinos. Tiene que ver con, por ahí, los disruptivos que estos nombres generan. Guillermo. Cuando, en realidad, pero por ahí te quería decir esto, otros nombres también han sido puestos muy cercanos a los tiempos que, por ejemplo, Mitre. Digo, el Ferrocarril Mitre o la calle y la avenida Mitre. Cuando, bueno, es un interés político, un diario como La Nación, dirigido por esta misma familia. Y eso lo vemos con mayor naturalidad, tal vez, que cómo se vivieron las puestas de nombres, las imposiciones de nombres del Perón, que fueron traumáticas. Ya nos tenemos que despedir, pero hablamos muy poco de la muerte de Perón y justo es el día, digamos. Fuera del territorio provincial, digamos. ¿Cómo llega Perón a su muerte? ¿Cómo estaba él psicológicamente? ¿Cómo estaba físicamente? Mirá, yo tanto como opinar desde ese punto de vista psicológico y médico no podría, pero sabemos que era un hombre que estaba en sus 80 años y con una vida desgastante y con algún problema de salud evidente que lo aquejaba hacia un tiempo, con una sociedad como la Argentina en el año 73, que él gana las elecciones, absolutamente convulsionada, absolutamente convulsionada, una sociedad con un nivel de exigencia y con una esperanza cifrada en ese hombre que excede... Cuando uno piensa en el retorno de Perón a la Argentina y que fueron, en un país que tenía 22, 23 millones de habitantes, fueron 3 millones y medio de habitantes a Ezeiza, de personas a Ezeiza, se movilizaron, 3 millones y medio de personas. Yo imaginamos ese número en un país que tiene el doble de habitantes. Entonces, más allá de lo que allí se generó, con los hechos de violencia que todos conocemos, nos da una idea de las enormes esperanzas que todas las generaciones tenían en que Perón venga a resolver los problemas que la Argentina tenía hace más de dos décadas, que tal vez no había podido él llegar a resolver, pero era en todo el siglo quien más se había acercado a las soluciones que el pueblo quería. De hecho, la Presidenta lo decía, no sé si estará de acuerdo usted, Guillermo, que se recuerda más a Perón por el histórico 17 de octubre que por hoy, el primero de julio... Sin duda. Si la Presidenta lo decía, seguramente estoy de acuerdo, pero más allá de eso, sin duda. Bueno, las conmemoraciones de las muertes tienen eso, ¿no? En general, salvo las muertes muy jóvenes como la de Eva, en Perón que vivió biológicamente lo que se espera que una persona viva, bueno, en general las personas en su juventud dan lo mejor de sí mismas y a Perón se le exigió en una etapa de su vida que ya era la final. Claro, claro. Guillermo, le agradecemos muchísimo por estar aquí. No, gracias a ustedes. Muy agradable. Gracias. Gracias.